8 y los últimos 8 para definitivamente para Darius una pelea bastante sucia, atropellada sobre todo los primeros asaltos 98-92, mi tarjeta no oficial a favor de Darius buen combate ahí estamos viendo parte de lo mejor del combate muy bueno o sea, dos segundos ya se acabó el resumen o qué muy bueno round número 8 creo que fue ahí donde más llegó el olor a pólvora Renato, como señalabas lo intentó Darius pero no pudo alguien en redes me hizo reír el espíritu de Shakur rondó ese ring qué buena mano Shakur dice Per Sabatini este sí vale un boleto gratis pero al público cortesía de Fulton excelente genial el juez que dio empate fue el que dio 99-91 más favor de David Alan Picasso el mismo juez